hola chicas que tal la escuela muy bien si yo también que tal el examen mirabel genial que bien como me alegro ya te dije yo que todo el esfuerzo tiene su recompensa si es verdad ha metido la pena estudiar tanto venga pues dejad las mochilas y rápido a comer algo y después venir que os voy a enseñar una cosita el que mónica que nos vas a enseñar pues nada isabella una ropita nueva que os he comprado porque nos vamos de fin de semana me encanta viajar ya estamos aquí pero bueno vaya rapidez pues sí que tenéis ganas de claro que sí mónica ya sabes que desde que estamos aquí nos encanta ir de viaje pues nada chicas nos vamos a los dos días porque lunes tenéis escuela otra vez pero mirad que dos conjuntos de ropita tan bonita os he comprado para que estrenes en el viaje este para ti isabella con camiseta con un perrito faldita unos zapatitos y una goma para el pelo por si te quieres hacer una coleta y este para ti mirabel me pareció perfecto para ti con este vestido súper alegre con el arco iris también viene con unas botitas y un chubasquero por si acaso llueve y además estas horquillitas para el pelo esta es tu ropita isabella mira qué bonita la faldita con este volantito y las sandalias fucsios también me parecen una monada y está la tuya mirabel y es tan alegre que no me puede gustar más y mira que chuli es el chubasquero guau me encanta mónica si a mí el mío también me gusta muchísimo ese vestido pues que bien he acertado venga pues ir a probaros lo y mientras tanto yo preparo las maletas vale bueno chicos pues empiezo a preparar las maletas empiezo con la de isabella y elegido la roja la que le regalé el otro día porque tiene un montón de espacio y voy a meter su vestido morado el que trajo de encanto porque me parece precioso y a ella le gusta muchísimo vamos a llevar también este vestido mirad qué bonito con los colores difuminados y al igual que mirabel que lleva su chubasquero nuevo a isabella le voy a llevar este mirad qué bonito con las letras en la espalda que brillan un montón porque estos días está un poco nublado e igual lo necesitamos unos calcetines unas botitas de agua también por si acaso llueve y por último el camisón y lista la maleta de isabella como sólo son dos días es suficiente y ahora la maleta de mirabel que como veis es igual que la roja de isabella pero cambia el color esta es azul venga pues igual que isabella también le voy a guardar su vestido de encanto también esta camiseta con esta faldita que me parece una monada este conjunto unos calcetines mirad qué chiles con las rayitas plateadas el pijama de mirabel y ya por último los zapatos porque mirabel lleva las botitas nuevas puestas así y ahora voy con los dos neceseres que algunas cosas de las que van a llevar son para cada una y otras pues son para las dos para que las compartan empiezo con el de isabella y le voy a meter las planchas del pelo porque esa melena para tenerla lisa hay que cuidarlo un montón también su champú y crema suavizante el peine para desenredar el pelo y colonia que es para las dos y ya el cepillo de dientes que viene aquí dentro esta es la fundita pasta de dientes para compartir corta uñas y lima también para las dos y ahora el de mirabel cremita hidratante para las dos ella va a llevar sus tenacillas para los rizos protector solar que también es para las dos para echarse en la cara un cepillito para limpiarse las uñas y ahora para la higiene dental cepillo de dientes también con su fundita colutorio y el hilo dental también para compartir guau pero que guapísimas estáis os quedan genial los conjuntos nuevos os gustan claro que sí a mí me encanta y a mí también aunque mejor me voy a quitar el chubasquero porque me está dando un poco de calor ahora mucho mejor pues nada chicas yo voy a seguir que ya sólo me falta preparar vuestras mochilas con vuestras cositas para entreteneros yupi que guapas estamos mirabelisabela eh chicos venga pues ahora voy a preparar las mochilas que ya es lo último que me falta ya sabéis que aquí les voy a meter cositas de entretenimiento y cada una va a llevar lo suyo pero también cosas para compartir para las dos empiezo con este cuaderno que tiene las hojitas en blanco porque va a ser como un diario de viaje ya sabéis que en todos los viajes les meto un cuaderno para que apunten todas las cositas que hacen y que van viendo y para escribir pues el lapicero que viene con goma de borrar por si se aburren y quieren jugar pues una baraja de cartas también el pop it una tablet por si quieren ver algún vídeo o fotos reproductor de música esto no puede faltar porque les encanta escuchar música cámara de fotos súper importante también unas pegatinas las gafas de sol les voy a guardar también un brillo labial y ahora para el camino por si tienen hambre y sed pues una botella de agua unas galletitas mirad que buena pinta tienen les van a encantar estas son para las dos eh para compartir y ya por último una frutita a Isabela una manzana y ya tengo lista la primera mochila y ahora voy con la mochila de Mirabel y mirad que bonita es la que he elegido con tantos colores verdad súper alegre es que es lo que me transmite Mirabel con tanto que les gusta la música y el baile venga pues empiezo voy a meter una tablet pues lo mismo que Isabela por si quiere ver vídeos o fotos un cuaderno en este caso de actividades con un lapicero para escribir los videojuegos que también las entretiene un montón también el móvil por si quiere mandar algún mensajito y por supuesto la música un libro las gafas de sol y la botella de agua y lista también esta mochila pues nada chicos aquí tengo todo el equipaje voy a avisar a Isabela y Mirabel porque nos vamos de viaje Mirabel Isabela ya estáis en vuestras sillitas del coche así que vámonos de viaje y 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